Una verbena pastoral fue lo que se vivió con la llegada del Papa Francisco a Ecatepec de Morelos, en donde los asistentes, entre ellos los comerciantes, demostraban su gozo y emoción pese a horas de espera. Globos, rosarios, estampas, fotos, banderas y una gran cantidad de artículos con la imagen del Papa. Fueron de los objetos más vendidos por los comerciantes, además de alimentos. Algo, gracias a Dios, sí nos ha ido algo bien aquí, porque nosotros, lo que fue, te vuelvo a repetir, lo que fue la basílica y la catedral, donde fue la vista del Papa, no dejaban trabajar al comercio ambulante. Música, porras, grupos pastorales, lugareños, visitantes, extranjeros, todos ellos en plena fiesta deseaban que el tiempo corriera rápido, para ver pasar el Papamóvil con su copiloto de lujo y recibir una bendición con el solo hecho de verlo de lejos. Espero que sea una gran bendición para México y para todos los que estamos acá, que venimos de otros países, que sea un mensaje con mucha paz. Aunque a decir de los marchantes, las ventas eran bajas, ellos no se desanimaban y sabían que mejoraría la vendimia conforme estuviera cerca la hora de que llegara el jefe de la Iglesia Católica. Ayer estuve también en la Basílica de Guadalupe, hay gente que viene desde muy lejos, vienen con mucha fe y muy contentos, muy alegres en familia. Momentos antes de que llegara el Papamóvil, los integrantes de las familias lugareñas empezaban a instalarse en las azoteas de sus casas, para capturar la mejor toma del pontífice, quien llegó sin hacer escala alguna. En punto de las 11.17 horas, el Papa Francisco arribó al predio El Caracol, ubicado en el municipio más poblado del Estado de México, donde ya lo esperaban, al interior, aproximadamente 300.000 personas, mientras en las afueras, otra aglomeración hizo lo propio y muy alegre seguían su recorrido a través de sus celulares. Con información de Verónica Torres Lizama e imágenes de Zajib Ramírez y Fernando Ruiz. Notimex. ¡Rendición! ¡Rendición! ¡Rendición!